Nico Paz es un talento increíble y se hizo un hueco en la última convocatoria del seleccionado de Scaloni. Sí, el ex Real Madrid ya es parte del equipo. ¿Es merecido? ¿Es para tanto? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de la selección argentina. Al fin hablamos de Nico Paz. No en clave equipos, sino en clave selección. El rumor se hizo realidad y Nico Paz apareció presente en la última convocatoria del seleccionado nacional ante la previa de los partidos contra Venezuela y Bolivia. ¿Pero quién es? Porque este chico es un completo desconocido para muchos. Y digamos, en clave talentos jóvenes no lo es tanto. O no debería serlo. Tiene tanta calidad que Real Madrid lo formó y a la hora de venderlo dijo Dale, que se vaya al como. ¿Al como? ¿Al como? ¿Al como de Italia? Sí, sí, sí. Pero Real Madrid avisó, lo podemos repescar cuando nosotros querramos y nos quedamos con el 50% de una futura venta. Esto habla a las claras de la confianza que tienen en lo que puede ofrecer este argentino. ¿Cuándo deja de ser un completo desconocido para la AFA? ¿Para la selección nacional? Más o menos en 2021, cuando empiezan las gestiones, no te digo para convencerlo, sino para mimarlo. ¿Y por qué el uso específico de esta palabra? Porque España lo ninguneó. No le dio bola. Tal como contó su papá, el ex futbolista de la selección argentina, Pablo Paz. Nunca ha tenido que elegir porque España jamás lo llamó. Ni Julen Guerrero, el entrenador del Sub-17, ni José Lana, el entrenador del Sub-19, ni el coordinador de inferiores de España, Francis Hernández, se habían contactado con él. Incluso hubo mucho enojo por parte de Real Madrid diciendo, che, te estamos formando un talento que es increíble y no lo utilizás. Claro, el interés del club español es decir, si en el futuro este pibe la rompe toda, prefiero que vaya a la selección nacional española antes que la argentina. No por una cuestión nacionalista, sino por una cuestión de pragmatismo, ¿no? Porque el chico va a tener que hacer mucho menos viaje para jugar en un equipo europeo contra otros equipos europeos en Europa que tener que ir a Sudamérica varias veces al año. A la larga, jugar en Sudamérica implica muchos más kilómetros que jugar para un seleccionado europeo. Pero el proceso formativo español lo ninguneó, no le dio cabida y mientras tanto la argentina lo empezó a mimar. La selección que ya tenía Scaloni esperó su chance y no debió ni convencerlo. De este pibe vamos a hablar, de un talento increíble. Tengo un gran objetivo para este año y es llegar a los 150.000 suscriptores. Mi objetivo es terminar el partido contra Bolivia con 140.000. ¿Es eso posible? Depende de ustedes. Los invito a suscribirse al canal si les gusta la información que traigo todos los días sobre los principales argentinos a lo largo y ancho del mundo. Los principales y los no tanto porque hablamos también de juveniles que, como Nico Paz, son descubiertos mucho después de lo que en realidad la empiezan a romper. De hecho, el primer video sobre Nico Paz fue hace año y medio. Y hoy está presente en la selección nacional. ¿Qué mejor canal para informarte de la selección argentina que este que estás viendo? Te invito a suscribirte y a estar atento a las próximas novedades. Nico Paz es un categoría 2004, tiene 20 años. Nació en las Islas de Tenerife, en España. Y es ahí donde empieza a dar sus primeros pasos en el fútbol. Porque el Canario comienza a jugar en el Atlético San Juan, un club menor de las islas. Duró apenas 3 años porque en ese periodo de tiempo después se va al club de Tenerife. Con 11 anitos la rompe toda en el Danone Nations Cup, un torneo de juveniles. Su equipo pierde la final aquel abril contra las Palmas. Pero Nico Paz convirtió un doblete, que fue el descuento de su Tenerife. Y fue una de las grandes figuras de aquel torneo. Que tenía varios scouts de los principales clubes de Madrid observándolo. De hecho, la familia de Nico Paz tenía todo cerrado para ir al Atleti de Madrid. Para que su hijo juegue ahí. Era un club que por ese entonces ya tenía Simeone entre sus filas. Que iba a llegar apenas unos días después a jugar la final de la Champions League. Que luego perdería contra el Real Madrid. Pero hubo un pequeño cambio en la ecuación. Porque Pablo Paz tenía una sola condición para que su hijo vaya a jugar a uno de los equipos de Madrid. Y era que toda la familia debía trasladarse con él. El que aceptó esta condición, al parecer, fue Real Madrid. Y el Club Merengue fue quien logró convencerlos, mimarlos y darles el requisito fundamental de mudarse. Para que este talento zurdo, al que muchos decían es un cacá zurdo en potencia. Pueda continuar su trayectoria, su incipiente camino en el Club Merengue. En inferiores de Real Madrid fue dirigido por múltiples entrenadores. Uno de ellos es el histórico Raúl González Blanco. Uno de los mejores delanteros españoles de la historia. Llegó a ser el máximo artillero de la historia de la Champions. El máximo artillero de la historia de Real Madrid. Y por supuesto, ahora lleva seis temporadas consecutivas dirigiendo en las inferiores de Real Madrid. El primero de esos años fue cuando dirigió a Nico Paz. Jugador del que se enamoró futbolísticamente. Lo convirtió en un pilar fundamental de su conjunto. Y para el que repetía muchas veces, no es que haya jugado un buen partido, sino que Nico Paz fue el mejor del partido. Claro, el argentino terminó siendo fijo, dueño de la dorsal número 10. Y cuando lo agarra Álvaro Arbeloa, un histórico español que ganó todos los títulos posibles con el Real Madrid. Y que además es campeón del mundo con España. Era otro Nico Paz. De hecho, este último entrenador fue el que le dio ese último toque antes del paso a primera. Porque fue el que lo potenció, el que lo llevó al éxito en la tercera división con el Real Madrid-Castilla. Donde Nico Paz se convirtió en el máximo artillero del conjunto. Claro, es un mediocampista estéticamente muy entretenido de ver. Te entra por los ojos. Es muy divertido observarlo. Es muy creativo. Tiene mucha imaginación para encontrar los huecos por donde lastimar a la defensa rival. Es goleador también. Tiene llegada al área rival. Tiene muy buena pegada de media distancia. Una técnica individual exquisita. Muy buen control de pelota. Envidiable realmente. Es un zurdito con mucha imaginación en tres cuartos de cancha. Pero es un mediocampista ofensivo. Con ese rendimiento, Carlo Ancelotti lo empezó a observar. Y más o menos a los 18 años se lo llevó a la primera división. Para que esporádicamente haga sus primeros pasos. Su primera trayectoria. Sus primeros días en un equipo de primera. Por esos tiempos, Nico Paz recibió sus primeras convocatorias con la selección argentina. En palabras de su papá, Pablo. Cuando lo llamaron de Argentina no podía más de la felicidad y los nervios. Casi que no podía hablar. Nico se sorprendió un poco, aunque le encantó. Y se emocionó. Claro, su papá fue jugador de la selección nacional argentina en su momento. En épocas de pasarela. Jugó y ganó un preolímpico. En donde además convirtió en mar de plata. Estuvo en el plantel argentino que ganaría la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1996. Pablo Paz era un defensor convocado en un plantel con múltiples estrellas. Del calibre de Pablo Caballero, Bocio, Roberto Ayala, Sensini. Tenías a Chamot, Zanetti, Pineda. Y del medio hacia adelante una multitud de estrellas ya consagradas. Almeida, Simeone, Bacedas, Hugo Morales, Marcelo Gallardo. Estaba Gustavo López. Por supuesto, Claudio López, Hernán Crespo, Ariel Ortega y el Chelo Delgado. Pablo Paz luego fue parte de la eliminatoria hacia el Mundial de 1998. Que también jugó porque sumó un puñado de minutos en el cierre de la fase de grupos. Para tener esa oportunidad de ser mundialista con la selección argentina. Pablo jugó en una multitud de equipos de Argentina y de España. Incluso llegó al Everton de Inglaterra. Pero su lugar en el mundo fue Tenerife. El club donde más tiempo jugó. Y donde justamente es donde nació Nico. Volviendo a su hijo, jugó un par de amistosos con la selección sub-20 de Mascherano. Marcó ante Japón, por ejemplo. Fue parte de aquella goleada tremenda. Recuerdan el 6-2 sufrió ante Francia. Fue parte del Mauriz Revelo. También conocido como la Esperanza de Toulon. Además de esto, fue campeón de la Alcudia en 2022. Estuvo en el sudamericano sub-20 de 2023. Donde la selección argentina no logró la clasificación al Mundial vía fútbol. Recordemos, lo haría después por escritorio. Pero Nico Paz fue el mejor del equipo. Tiene proyección para jugar en primera. Es un jugador de primer equipo. Lo hizo muy bien con Arbeloa y también con Raúl. Decía Carlo Ancelotti. Y claro, lo retenían porque estaban jugándose torneos juveniles. Porque estaban jugándose el ascenso en el Real Madrid-Castilla. Y porque además era una pieza para el futuro de la pretemporada. Entonces, ¿por qué aclaro todo esto? Porque Real Madrid, cuando Argentina tiene la clasificación vía ser sede en el Mundial sub-20. Dicen, no, no lo vamos a mandar. Así que Nico Paz fue parte del Mundial que se disputó acá en la Argentina el año pasado. Sí, lo llevaron a la pretemporada con Real Madrid. Su primera oportunidad de este calibre en Estados Unidos. Donde sumó sus primeros minutos en amistosos de pretemporada. Y donde también recibió un muy lindo elogio por parte de Toni Kroos. Este chico debería entrenarse con nosotros todos los días. Es buenísimo. Imaginate que Kroos, uno de los referentes del equipo, un tipo increíble. Diga eso de vos. Es un elogio a más no poder. El 8 de noviembre de 2023 hizo su debut con el primer equipo de Real Madrid en Champions League. Sumó unos minutitos en una victoria en el Bernabéu. Tres días después estaba debutando en Liga ante el Valencia. También con victoria. Y antes de que cierre ese mes de noviembre de 2023 ya había convertido por Champions un golazo, un muy lindo remate de media distancia ante Napoli. En el torneo continental por excelencia. Se convirtió en el segundo argentino más joven de la historia en marcar un gol en el torneo continental europeo. El número 1, Leo Messi. Estoy muy feliz, es un sueño. Estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo. Le pegué a la pilota y bueno, estoy flipando. Flipando, sí. Le valió elogios de absolutamente todo el mundo. Bellingham, Courtois, Kroos, Modric, Valverde, Arbeloa, Raúl, los principales medios internacionales, los principales medios nacionales, los hinchas del equipo. Todos elogiaron a Nico Paz sabiendo que tenían un talento entre manos increíble. Made in Real Madrid. Pero tras eso, la realidad. Es muy difícil asentarse en el club merengue siendo apenas un chico. Encontrar un hueco en un Real Madrid de estrellas, ganador de la Champions. Que por cierto, Nico Paz también la gana porque es parte. Es dificilísimo, es un plantel cargadísimo de estrellas. Bellingham, Modric, Arda Guller, Valverde, Camavinga, Choamení. Es imposible meterte ahí. Sin galardones, sin jerarquía. La calidad muchas veces no alcanza. Menos en un club como Real Madrid. Y Nico Paz necesitaba crecer. Sumar continuidad, minutos. Pedía minutos sin pedirlo. Recordemos el famoso perfil que hace la AFA de él. Cuando Bernardo Romeo lo empieza a investigar para saber cómo juega, cómo es él. Habla de Nico Paz como un pibe con una calidad alta, muy buena técnica, lugar. En clubes de primer nivel, inteligencia dentro del campo. Encuentra espacios donde los demás no los ven. Ocupa los lugares que sus compañeros dejan. Pero a la hora de hablar de lo personal, aclaran. No habla mucho, prefiere escuchar. No grita, pero sí, si su equipo necesita que alguien se lo eche a la espalda, él lo hace. Es así que Real Madrid decidió venderlo al Como 1907 de Italia. Un equipo recién ascendido, pero con Cesc Fábregas entre sus figuras como entrenador. Fue a cambio de 6 millones de euros. Pero también Real Madrid se guardó la doble posibilidad de disfrutarlo. ¿Por qué razón? Porque tiene una cláusula de recompra. Y porque además se guardó el 50% de los derechos de una futura venta. Es decir, sea en Real Madrid en el futuro o sea en otro equipo, lo van a disfrutar. Futbolística o económicamente. Le tienen mucha confianza a lo que puede hacer en un futuro. Es como una suerte de garantía para lo que se viene. Si la rompen el Como italiano, tienen algo que llevarse. Nico suma sendas asistencias contra el Elas Verona y además con el Atalanta. Muy buenos rendimientos como en la primera jornada cuando le tocó debutar entrando unos minutos contra Cagler y cambió el partido. Apenas 5 partidos le alcanzaron para su primera convocatoria con la selección nacional mayor. Con Scaloni presente. Será parte de la doble fecha de eliminatorias frente a Venezuela y Bolivia de local en el Monumental. Yo creo que este último pinta bien para un posible debut en Argentina. El último paso de ese mimarlo para convencerlo de jugar con la selección nacional. No hay que hacerlo. Él es argentino como todos nosotros. Es parte. Quiso jugar con la selección nacional argentina. Y sin dudas es para tanto y lo vamos a disfrutar un montón. Es un jugador fantástico. Con una proyección increíble. Ojalá está a la altura. Ojalá lo pueda lograr. Ojalá su entorno ayude de la mejor manera. Pero sin dudas Nico Paz es uno de esos nombres a observar de cara al futuro. Bien. Música 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 Gracias por ver el video.